Se metió Dios, se metió Dios, el que pueda lograr a Dios que adore, adoro, 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 ay Dios mío, no meta la gente de guerra aquí, no meta la gente de guerra, no meta, no meta, no meta, no meta, no meta, no meta, no meta. Abre la boca, abre la boca, abre la boca, abre la boca, levanta la mano arriba, el diablo se tormenta cuando tú amas, el diablo se tormenta cuando tú adoras, cuando tú adoras la tiniebla se tumba, los demonios siguen corriendo, las murañas caen por tierra, repitemos nosotros los huevos, alaba a Dios, 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 alaba a Dios. y y y y y y y y Dios estamos viendo aquí, Dios estamos viendo aquí No importa el motor como el diablo trabaje, no importa como demonio se mueva El poder de Dios llegó, el poder de Dios llegó Mira como esa mujer se vuelve, mira como esa mujer agarra la gloria Mira como esa mujer se prende, mira como ese músico también es candela Ese caballero es albundo y fuego, amo, préndese, préndete, préndete le trago Vécese guerrera, alaba la gloria, alaba la gloria ¡Alaro, baragüe! ¡Alaro, baragüe! ¡Alaro, baragüe! ¡No fue en Chava! ¡Está en fuego, mi hermano! ¡Hay fuego en este lugar! ¡Hay fuego en este lugar! ¡Llegó el Espíritu de Dios! ¡Llegó el Espíritu Santo! ¡Llegó el Espíritu Santo! ¡Llegó el Espíritu de Dios! ¡Llegó el Espíritu Santo! 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 ¡Lleg Un pello no somos nadie para detenernos. Arabe, de libertad, de libertad. Hay enfermedades que están saliendo de los cuerpos. Hay malizas que están saliendo de los cuerpos. Hay enfermedades que se están yendo de los cuerpos. Hay de muertos que están corriendo en esta hora. Sujama, Sofía, anda y amasada. Ay, 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 los guerreros que se prendan en esta hora. Los guerreros que se prendan. Sujama, Ufa, Sama, Iba, Kata, Vaya, Sama. Wow. Siento poder. Siento poder. Aleluya. Siento poder. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a hacer, vamos a He 잡as para el corazón. Y sin bunos, Señor. Estamos en pausa, Dios, no le Hudson, no le evangelizas. Vamos a hacer mi misma. A su nombre A su nombre A su nombre Bajito A su nombre Pueden sentarse